Hay una palabra que empieza a aparecer de forma totalmente reiterada, neutralidad. Hombre, yo cuando veo que el gobierno, ya sea la parte que se dice socialista o la parte que se declara abiertamente comunista, resulta que permanentemente habla de que los demás se tienen que callar porque esto de neutralidad, o sea, les falta decir, oiga, métase una manzana en la boca y permanezca ahí apretando los dientes. Bueno, vamos a verlo, de Carmen Calvo a Errejón y a Pablo Iglesias. Atención, Carmen Calvo. El gobierno está en su posición constitucional, la figura del jefe del Estado en la forma de monarquía parlamentaria no tiene responsabilidades políticas ningunas, como todos sabemos, es una figura, símbolo de la unidad de nuestro país en la neutralidad política. El gobierno de España tiene que refrendar, como es lógico, políticamente cuáles son las actuaciones y las posiciones que mantiene su majestad el rey Felipe VI. Nosotros consideramos y que nos movemos en el terreno en el que estamos obligados a la Constitución y le agradecemos mucho al rey Felipe VI que sepa estar siempre en su sitio, que es el de la neutralidad política. Aquí es donde le digamos nosotros, básicamente, es nuestro sirviente, le ha faltado decir y por tanto estará donde a mí me dé la gana. Vale, Errejón, va un poquito más allá. Desconozco los motivos del gobierno, pero últimamente todo lo que rodea a la monarquía está lleno de oscuridad y no de transparencia. Hace mucho tiempo que venimos reclamando que se nos permite hacer nuestro trabajo y conocer por qué toma las decisiones la monarquía, las decisiones que toma, por qué nos cuesta. Desde el escándalo de la fuga del mérito a una dictadura, hemos volvido a comprobar que la transparencia rige para todas las instituciones, menos para la monarquía. No se ha acordado de las mismas dictaduras que le pagaban a él y que ahora están pidiendo explicaciones de esos pagos, no esas se le olvidan, porque quien llegó a Errejón es así. Es un genio, es un genio de la izquierda, es tan genio que solamente dice las genialidades que le maravillan a él, porque por lo visto dictadores son todos los que no opinan como él. Pablo Iglesias. Ahí lo tenemos, a través de Twitter, respeto institucional, significa otra vez la palabra, neutralidad política a la jefatura de Estado, renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma, perdón, o sea, vamos a ver, la neutralidad política para empezar lo que implica es que no haya politización de esos órganos judiciales y ustedes los mantienen politizados y con un sistema que los politiza de eternum, por lo tanto no me cuente usted milongas. Bueno, actuaciones de la fuerza pública proporcionales, ¿proporcional a qué? A las ganas que usted tiene de implantar una dictadura en España. Artículo 1.2, la soberanía reside en el pueblo español, hombre, muchas gracias por leer a saltos la constitución española, de la que emanan todos los poderes del Estado, se podría haber leído el artículo 33, este que le mola tanto la ocupación, salvo de su caso Plon, claro. O sea, en estas estamos, el gobierno socialcomunista ha decidido que le dice al rey qué es lo que puede hacer y decir, y lo expulsa de determinados ámbitos.